Una nueva encuesta publicada el día miércoles sugiere que la líder de la oposición, Zip Litvin, ganará las primarias de Kadima, en contrapartida con otros estudios que indican que el diputado Shaul Moffat se convertirá en el próximo líder del partido centrista. Según informó el periodista y blogger Thales Schneider, respecto a los resultados de la encuesta, Litvin fue respaldada por el 46% de los miembros de Kadima, mientras que Moffat recibió solo el apoyo del 36%. Sin embargo, muchos políticos y analistas han aclarado que apuestan al auditorio de Moffat en cualquier caso. Muchos encuestadores tienen serias dudas acerca de la relevancia de estos resultados, ya que muchos sondeos han demostrado ser inexactos debido a la falta de cooperación entre los votantes de la comunidad árabe de Israel.